¡No, no, no, no! Bienvenidos felinos y felinas al Gato Diosimandias. Mitad de temporada de la segunda de From. Estamos en el episodio 5. Este episodio se llama Canción de Cuna y mucha gente está comenzando a quedarse dormida con esta serie. No, 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 no. Esa es una forma de decirlo. Pero sí, hay que admitir que tres episodios de ritmo extremadamente pausado y esta temporada no está tan buena como la primera. Al menos la primera mitad no lo está haciendo y hay que decirlo. Hay cosas que nos están mostrando en esta que suena más a un relleno de minutos que realmente a cosas que necesitamos ver. Así que hablemos un poquito de cada detalle, teoricemos de qué está sucediendo y veamos qué es lo que sucedió en el episodio 5 llamado Lulavai, Canción de Cuna de esta gran serie. Arrancamos. Arrancamos con Randall que no puede dormir porque están ahí los monstruos acosándolo y están ahí toc, 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 toc. Pero él no les teme, va y hasta los reta. No, ahí ya sabemos. Yo tengo la teoría de que él va a ser el héroe de por qué van a atrapar a alguno de estos monstruos. Y hay cosas que vamos a ir viendo. De hecho, ahí lo vemos al final del episodio haciendo algo con un pedazo de maera y un cuchillo. ¿De repente estará intentando hacer una estaca algo o será de repente algo tan simple como una cruz porque de repente una noche con estas criaturas pues hace que te vuelvas un poquito más creyente? Aunque hay algo muy interesante en este momento, que es cuando él ya los reta y les dice que no tiene miedo porque sabe que el talismán está ahí y ellos no pueden hacer nada, pues es como si estas criaturas perdieran el interés. ¿Están jugando con él o realmente perdieron el interés porque lo que ellos quieren es simplemente aterrarte psicológicamente, el quebrarte, el asustarte, porque ellos juegan contigo. No solamente te matan y cuando te matan lo hacen de distintas formas, ¿no? Es como que muy creepy todo lo que sucede aquí. Pero él no es el único que no puede dormir bien. También tenemos a Jade que está tremenda borrachera, se ha mudado al bar y está como que intranquilo. Además alucina con este personaje de la foto y que no se sabe quién es y él está obsesionado con Víctor y con él para saber qué rayos está sucediendo. Y en realidad se le entiende un poquito, ¿no? Porque todo lo que estás alucinando desde su llegada al pueblo es bastante preocupante. Vemos que ya todo el mundo se entera. La gran mayoría de personas se enteró del tema de Sara. Los Matthew van a buscarla y a la iglesia donde saben que está. Void como que los intercepta y ellos no entienden por qué Void la protege. Saben cuál es el rollo de Void de que ella escucha cosas, bla, 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 bla. Y simplemente van y le dan la advertencia. Sara, te acercas a mi hija, a mis hijos y realmente nosotros te vamos a matar. Así que para allá están los Matthew han puesto su posición totalmente clara. Void se ha dado cuenta de que su posición no está buena en el pueblo. Ha prometido cosas que no ha podido cumplir y encima ha venido con Sara. Y esto está generando un caos que incluso ni Donna, ni Donna lo va a apoyar. Donde está como que ya te has metido en algo y en realidad estás perdiendo lo más importante. Que es la confianza que tenía la gente del pueblo en ti y en tus decisiones. Y es muy importante que la gente pueda confiar en el sheriff. Luego podemos ver al pequeño Ethan que tiene miedo. Pero ya ustedes saben, con estas historias que le cuentan de este mundo ficticio. Con el que, de los cuentos que él tenía como que le dan un poco de valor. Que él le pide permiso a sus padres para, ¿sabes qué? Quiero hablar con Sara. Quiero ir y hablar con ella. Y de hecho los papás discuten luego por si se puede, si no se puede, si es buena idea o no. Pero deciden confiar en el niño. Y la verdad es que muchas de las cosas que se han sucedido en este tipo de interacciones en la serie. Yo realmente pensaba que iban a ser un poco distintas. No sabía que hacían a dar de esta manera. O sea, no tenía idea que hacían a dar de esta manera. Y esperaba que fueran de otra. Y en algunas cosas me da una grata sorpresa. En otras no. Podemos ver también que Sara está viendo el pueblo. Y se está movilizando en el pueblo. Eso me pareció bastante raro en el episodio. Me pareció muy raro el poder ver a Sara en todos lados andando como si nada. Yo hubiera pensado que hasta lo hubieran apedreado. Eso es lo que yo pensaba que podría suceder si ella andaba por la calle. Bueno, parece que no. Que no sucedió. Entra a su ex casa. Que ya está ocupada por otras personas. Y ya está buscando sus cosas. Las cosas de su hermano. Y los actuales residentes la votan como si fuera cualquier cosa. Porque ya saben quién es ella. Todo el mundo ya sabe quién es Sara. Todo el mundo ya sabe qué es lo que hizo Sara. Simplemente la expulsan a pesar de todo. Y no lo sé. No sé tú. No sé ustedes, felinos y felinas. Pero cuéntenme. ¿Están sintiendo algo de pena por Sara? Porque todos sabemos lo que hizo. Pero yo realmente me estoy sintiendo mal por ella. No me gusta cómo le está pasando. Y todos sabemos que lo que ella hizo técnicamente fue por una buena intención. Fue totalmente manipulada en todos sus temas de debilidad mental. No sé cómo actuarían ustedes estando dos meses ahí metidos en este pueblo. Pero es terrible. Viene el niño. Se encuentra con Sara. Y acá sí me sorprendió. Porque yo realmente creía que Itán era como que alguien que le iba a decir. Oye Sara, sobreviviste. Porque como el niño tiene contacto con el chiquito de blanco. Entonces yo dije por ahí que entiende algunas cosas. Y podría, no sé, medio reconciliar. Pero no. La verdad es que me sorprendió. Porque sí, yo dije. Ah bueno, algo de felicidad va a haber. Se la van a poner un poco más fácil a Sara. Pero no. Al final el niño es como que. Oye, sobreviviste en el bosque. Los monstruos viven en el bosque. Si tú sobreviviste simplemente eres un monstruo. Y punto. No te tengo miedo. Claro y directo el muchacho. De hecho yo esperaba unas lágrimas de Sara. Pero no. No se dieron. Pero está bien. Está bien. Y creo que las cosas están siguiendo su curso. En un orden natural. No se está forzando. Creo que podría ser un poco forzado también. Si es que venía el perdón a Sara tan fácil. Muy Disneylandia hubiera sido. Pero de todas maneras yo esperaba que el niño. Como es medio conectado con lo sobrenatural. Podría haber. No lo hubiera tomado tan a la línea. O sea, tan en serio. Y de repente por ahí. Más adelante si ahí la reconcilio. No lo sé. No lo sé. Vemos también que Jade. Tiene. Está buscando todas estas cosas. Y en su búsqueda viene Víctor. Y lo encuentra. Y le pide que toque una canción para él. Y le cuenta quién es el hombre de la fotografía. Lo lleva a un lugar totalmente lejano. Donde prácticamente está el cementerio de los autos de todas las personas que han estado acá. Y aquí nos damos cuenta de algo que no sabíamos. Llegó un momento en el cual Víctor estuvo absolutamente solo en el pueblo. Un niño absolutamente solo en el pueblo. Qué terrible. Qué terrible. Pero esto fue porque Christian, que es esta persona que aparece en la foto, pues era la persona buena onda que hacía reír a todos. De pronto comenzó a ver las mismas cosas que observa. La misma figura que ve Jade se volvió loco, colapsó. Y no dice cómo, pero dice que es el causante de que hayan muerto todos en el pueblo. Y que él se salvó porque su madre le pidió que se esconda. Eso como que fue un poco intenso. Y en algún momento creo que vamos a ver el flashback de qué es exactamente lo que hizo Christian para que todos mueran. Y probablemente Víctor está totalmente así medio alterado. Porque siente que todo se va a volver a repetir. O sea que él nuevamente se va a quedar solo. O tal vez el ciclo se repita y esta vez el que sobreviva sea Ethan. Eso podría ser algo, ¿no? Que los niños siempre terminan sobreviviendo en este reset del pueblo que podría estar pasando en algún momento. Cuando ya están llegando mucho a la respuesta, ¿no? A las respuestas. De repente, no sé. No lo sé. Podemos ver a Elgin también llegar a la iglesia y encontrarse con Sara. Se ve que ahí nos están shippeando los personajes. No me molesta. Prefiero, la verdad, que Elgin esté con Sara. Dos muchachos que pueden encontrar que tienen alguna referencia paranormal, por así decir, dentro de eso. Porque Elgin es alguien que ha soñado con esto. Y Sara era alguien que escuchaba voces. Solamente que ahora él ya no tiene los sueños y ella ya no escucha las voces. Así que por ahí algo de respuesta podría haber. De repente, no lo sé. Tal vez. Lo que sí es que cuando se entera que ella es una asesina, pues como que se asusta un poquito. Y ya decide irse, ¿no? Porque también, imagínate. Estás ahí con la chica de no sé qué. Oye, esta chica me parece bien. ¿Por qué no te vinieras a vivir a la Colony House? Por ahí la pasamos mejor. Pero nada, y te enteras que es una asesina, pues hay cosas como para pensarla un poquito. Esta es la siguiente escena que a mí también me sorprendió. O sea, yo pensaba que en algún momento alguien iba a querer a Sara. Alguien iba a entenderla, comprenderla, abrazarla. No lo sé. Pero no, la señora Chen tampoco. Más bien, lo de la señora Chen fue totalmente increíble, ¿no? Esto que metiste odio en mi corazón fue como un au, au. Y no te quiero volver a ver más aquí. Y sé que has venido por tus cajas, por tu caja y vete. Yo realmente esperaba que Sara le diga, no, no vine por la caja. En realidad vine a buscarte para pedirte perdón. Pero no, Sara. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué no le dijiste algo? De repente la chinita se iba a ablandar si hacías eso. No lo sé, no lo sé. Se va con sus cajas y ahí se encuentra con Kenny. Y Kenny. Pues Kenny la tiene entre ceja y ceja. No le va a perdonar. Es que también es complicado. Las cosas están súper complicadas. Kenny bota las cosas. La amenaza. Le dice que si la vuelve a ver por aquí. No importa lo que diga el sheriff. La va a mandar a la caja. Y lo que me parece que nos han dejado súper claro acá. Yo creo que esta escena no ha sido gratuita. Es que Kenny sigue con un arma. Ahí tiene el arma. Eso es lo que nos han intentado mostrar. O sea, no ha abandonado la placa. Pero sigue teniendo poder acá. De alguna manera esto se podría descontrolar. Y yo para este momento del episodio ya estoy muy preocupado por Sara. Todo le está yendo mal. Nadie le entiende. Pobrecita. Pero felizmente Elgin sí va a ayudarla a recoger la caja. Entonces como que por ahí va a encontrar abrigo emocional en alguien. Y acá sí quiero detenerme. En toda esta parte del episodio. Donde vemos a la parejita. A Christy con Mari. Y me parece que les están dando demasiada cámara. Demasiada cámara. Punto número uno. Se confirma lo que yo les decía del episodio anterior. Es una yankee. Es una drogadicta. Ya está. Se confirma. O sea, habíamos analizado y dijimos. Oye, creo que es drogadicta por esto que el otro. Sí, lo es. Ya está. Pero otro es. ¿Por qué nos están dando tantos minutos? Ya sabemos que se aman. Ya sabemos que se aman. Está totalmente establecido que se han reconciliado. Realmente siento que están ganando minutos. En la serie. Al ponernos esto. En vez de darnos información relevante. O mejor dicho. Están perdiendo minutos. ¿No? Al ponernos tanto de la relación con ellos. Que mira el polito que luce siempre. Y que todavía abolía a ti. Hasta que ella comenzó a oler a basura. O sea, ya. Ya. Demasiado. Ya. Sé que se aman. No importa si son parejas heterosexuales o no heterosexuales. A mí me da igual. Simplemente. Si hay una pareja. Que los minutos no construyan algo más. Me parece irrelevante el tiempo en cámaras. Ya sucedió en otras series. Por ejemplo, Invasión. Es una serie que me gusta muchísimo. Sigo esperando el anuncio de la fecha de la segunda temporada. Que había una. También una relación en pareja. Que le dieron demasiados minutos. Y no llevaba a nada. No llevaba a nada. Y esto también. No está llevando absolutamente a nada. Algunas cosas que están mostrándonos. Es como que cinco minutos menos de ellos. Y el episodio igual funciona. No sé. Me gustaría leerte en los comentarios si crees que están usando la relación entre Christy y Mari como relleno en los episodios. Porque ya se está sintiendo como eso. ¿Qué más? Llega Tali. Tali. Tuli. Tili. Tili. La señora que supuestamente tiene una enfermedad. O tiene una enfermedad. Por eso ella tenía la morfina. Entrega la morfina a Christy. Y no sé. De repente ella se cure acá, ¿no? ¿Se imaginan que probablemente acá ya comienza a sentirse mejor y estar curada? Porque en este pueblo suceden cosas raras. Y ella curiosamente siempre es la que sabe dónde están todas. Y la que dice las cosas que las personas no quieren escuchar. Pero que deben escuchar para saber qué hacer después, ¿no? Ya lo hemos visto cuando es ella la que le dice a Boyd que Kenny está en otro lado. ¿No? Y lo manda a Boyd. Y ahora es ella la que le dice a Christy que el pueblo ya sabe de Sara que Sara está viva. Y esto hace que Christy salga desesperada porque se siente absolutamente responsable de lo que hizo. O sea, Christy se siente absolutamente responsable de lo que hizo Sara porque sí, Sara le hizo la pregunta. Oye, si tú harías algo, lo que sea, si sea malo por ver de nuevo a tu prometida Amar y lo harías. Y ella dijo que sí. Entonces, es como que si sumamos, sí, Christy es absolutamente responsable porque es como que le dio el aval ético, ¿no? De la decisión. Teniendo una chica tan frágil como Sara, pues eso es comprensible que haya ese nivel de responsabilidad. Eso y que se haya llevado el bisturí con el arma, que terminó siendo el arma homicida. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto después. Aunque yo creo que aquí sí, Christy sí va a ser de las que empatice con Sara y puedan tener una... O sea, me parece que ya Sara no puede ser que todos la odien. Yo creo que por ahí tiene que haber algo, ¿no? Ya no puede ser que todos la odien. Y luego podemos ver a Tabitha, así afuerita de la cueva de los monstruos. Y acá hay algo que no me cuadra de toda la temporada hasta ahora. No entiendo el secretismo que están teniendo los personajes. Me parece ya demasiado, me parece ya demasiado. Todos deberían compartir información. ¿Por qué no dicen dónde están los monstruos? ¿Podría alguien ir y organizar un riding party para entrar y tratar de coger a uno mientras duerme? No sé. Hay demasiado secretismo. Hay demasiado secretismo y no me gusta. No me gusta esto. O sea, deberían colaborar. Espero que ya después de este episodio empiece el tema de colaborar y comiencen a contarse información después de la conversación que tiene Boyd con Jim al final. Aparecen estos niños, terminan agarrándola, pero desaparecen cuando aparece Jade. Entonces esto es como si fuera una ilusión o es como el niño de blanco que solamente lo pueden ver algunos. Todavía no sabemos. Lo que sabemos es que ella comienza a sangrar por la nariz. Algo raro está pasando aquí. Algo raro está pasando aquí y no sé por qué todavía no nos dan tantas, tantas respuestas. Necesitamos aunque sea una. Y es aquí que terminamos el episodio con Jim como que pidiendo una alianza. O sea, es que no confiamos en ti, pero igual tenemos que trabajar en equipo si no, no hay. Entonces yo realmente espero que a partir de acá ya terminen los secretismos y comiencen a contarse las cosas. Porque Boyd ocultando lo de los gusanos. Cávita sin contar dónde está la entrada de la cueva. Es tantas otras cosas que deben estarse guardando todos. Y me quiero ver a Randall realmente a partir del próximo episodio atrapar a alguien porque lo hemos visto ya preparando las cosas. Espero, espero realmente que no crea que estando en el techo va a estar a salvo porque ya hemos visto a la abuelita en el primer episodio estar en un segundo piso donde mató a la niña. Pero bueno, la serie está en el momento justo para comenzar a hacer este giro y darnos algo mejor. Y darnos algo mejor. Porque la verdad es que por más que la carga dramática de algunas cosas han estado espectaculares. Acá me gustó muchísimo el momento Víctor con Jade. Me gustaron muchísimas cosas que he visto en este episodio en cuanto a temas emocionales. Pero necesito que avance la historia. Necesito que avance más la historia. Me imagino que tú también. Pero quiero leerte en los comentarios para que me digas qué opinas de este episodio y qué crees que puede estar pasando. ¿Crees, aunque Tali, la señora que acaba de llegar y que tiene esta enfermedad temporal es realmente un topo? ¿Es realmente un topo? ¿Qué crees que está pasando? ¿Quién los está observando? ¿Cómo así se enteran de todo lo que está sucediendo aquí? ¿Es realmente un observatorio paranormal de repente? ¿O hay alguien metido en el pueblo que les informa a los Puppet Masters, a quienes estén detrás de todo esto, de lo que está sucediendo en el lugar? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Oximandias.